¡Ros y Blanc! Perder un amor Que no valió la pena No es un fracaso Es un paso adelante Una inspiración más Que llegue al corazón El genio de la composición Letras de la vida real Puedes decirme mil excusas Para tapar tus mentiras Puedes decir que fue mi culpa Que no te amé como querías Tú me cruzaste el corazón Me traicionaste en tu brazo Si tu plan era hacerme daño De serio perfecto lo olvidaste Y te lo hiciste engañándome Me diste fuerte en el corazón Me prometiste tantas cosas Pero que todo lo olvidaste Y te lo hiciste engañándome Si no me amabas como yo te amé Porque tuviste que enamorarme Pero algún día la vas a pagar Lo que más me duele Lo que más me duele Que uno Que uno No puede controlar Puedes decirme mil excusas Para tapar tus mentiras Puedes decir que fue mi culpa Que no te amaba Que no te amé como querías Y te lo hiciste engañándome Y te lo hiciste engañándome Si no me amabas como yo te amé Porque tuviste que enamorarme Pero algún día la vas a pagar Y te lo hiciste engañándome Y te lo hiciste engañándome Si no me amabas como yo te amé Porque tuviste que enamorarme Pero algún día la vas a pagar Y así se baila Rosy Flor Goza, 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 baila, baila, baila Goza, 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 baila, baila, baila De aquí, de acá, de aquí, de acá Y nos vamos gozando y bailando Por toda Latinoamérica Estamos yendo, estamos yendo Una vez más Estamos yendo, estamos yendo Otro y la más Estamos yendo, estamos yendo Hasta el final ¡Víctor Raúl! ¡Propuso Producciones! ¡Propuso Producciones! Subtitulos por Jnkoask